Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y este video será muy interesante ya que nos enfocaremos al 100% en la inversión sobre acciones con dividendo creciente y en como cualquiera de nosotros puede aprender a identificar este tipo de oportunidades y atención porque a lo largo de todo este video estaremos mostrando algunas oportunidades que ahora mismo podemos encontrar en los mercados en términos de invertir por dividendos este video creo que será muy interesante, de muchísimo conocimiento, así que comenzamos Como en muchas ocasiones lo hemos comentado aquí en Invertir Aprendiendo desde nuestro punto de vista, invertir en acciones que pagan dividendos crecientes se nos hace una herramienta fantástica para capturar valor de los mercados Recordemos que podemos ganar dinero en bolsa con nuestras inversiones de dos maneras La primera de ellas a través del potencial de valorización que tienen nuestras inversiones y la segunda a través del valor que podemos recibir por los dividendos Son dos variables que suman pero es una visión de los mercados que se puede apreciar bastante bien a través del siguiente gráfico, un gráfico del índice Standard & Poor's 500 de los últimos 50 años en el cual se puede constatar que el 82% del rendimiento total del Standard & Poor's 500 corresponde a la reinversión de los dividendos Es decir, dentro del gráfico esta parte azul sería el rendimiento o la valorización del capital que obtendríamos si recibimos el dividendo y lo retiramos y lo consumimos o lo gastamos En cambio la parte verde implica que nosotros tomamos el dividendo, recibimos el dividendo y lo usamos para comprar más acciones que pagan dividendos y por esto el efecto sobre la rentabilidad es explosivo Se aprecia también bastante bien a través del siguiente gráfico también del Standard & Poor's 500 donde se muestra el crecimiento de 100 dólares invertidos sobre acciones con dividendos y sobre acciones sin dividendos La diferencia en términos de potencial de valorización cuando inviertes con y sin dividendos es dramática y se aprecia bastante bien en el siguiente ejercicio Vamos a suponer que invertimos en el momento cero un capital inicial de mil dólares Mensualmente vamos a invertir 100 dólares El rendimiento de la inversión será del 5% anual y la mensual equivalente es del 0,42% El crecimiento anual de los dividendos será del 5% y el precio de las acciones en el momento cero será de 20 dólares por acción El dividendo monetario que se paga por año en el momento cero será de 2 dólares En el momento cero la rentabilidad del dividendo es del 10% Este ejercicio tiene cálculos para 20 años Comenzamos en el momento cero Invertimos mil dólares El precio de las acciones en ese momento es 20 dólares Nos alcanza para comprar 50 acciones La cantidad de acciones al final de este primer mes será de 50 acciones y el valor de mercado es de 1000 dólares que no es otra cosa que multiplicar La cantidad de acciones que tenemos en cartera por el valor a precios de mercado por acción ¿Qué es lo que ocurre al siguiente mes? Vamos a invertir 100 dólares Pero el precio de las acciones crece un 5% anual lo que es equivalente a un 0,42% mensual y este es el cálculo que realizamos por lo que estos primeros 100 dólares me alcanzan para comprar 5 acciones por lo que al final de este primer mes tenemos 55 acciones que son las 50 compradas al principio más las 5 acciones de este primer mes Al final tenemos un valor de mercado de nuestra cartera de 1104 Esto lo seguimos haciendo durante todo el año El ahorro de 100 dólares, compramos más acciones a pesar de que el precio sigue subiendo nosotros continuamos comprando son compras periódicas En este mes 12 recibo 2 dólares con 10 centavos de dividendos recordemos que el dividendo crece un 5% por año Si recibo 2 dólares con 10 por acción y tengo 108 acciones entonces en este mes 12 recibo un flujo de efectivo de 228 dólares Al final tengo un valor de cartera de 2,279 dólares que son 108 multiplicado por 21,02 más un saldo en efectivo de 228 dólares En el mes 13 tengo los 100 dólares de ahorro mensual más el flujo de efectivo producto de dividendos de 228 dólares para un total de 328 dólares Con un precio por acción de 21 dólares con 11 me alcanza para comprar 16 acciones por lo que al final del periodo tengo 124 acciones lo cual me da un valor de mercado de 2,616 dólares Eso lo hago mes tras mes tras mes durante 20 años Es decir, durante 240 meses reinvierto todos los dividendos más el ahorro mensual de 100 dólares ¿Qué es lo que ocurre? Que ese año estoy recibiendo ya 14,000 dólares de dividendos y ya tengo 2,743 acciones y el valor de mi cartera en ese momento es de 148,000 dólares Este es el efecto acumulativo y explosivo del interés compuesto que vimos en los primeros dos gráficos Tal como lo acabamos de observar la reinversión de los dividendos tiene un efecto explosivo sobre nuestro capital y aquí tenemos Y aquí tenemos algunos ejemplos de acciones que pagan dividendos Está la compañía Suiza Nestlé que ha remunerado a sus accionistas desde 1959 y hasta la fecha es un dividendo creciente También está Petsicola que remunera a los accionistas desde el año 1955 y también nos ofrece un dividendo creciente y también está la compañía McDonald's con más de 45 años remunerando con dividendos y el rate denominado Realty Income que nos ofrece un dividendo creciente desde el año de 1994 Pero aquí te ofrezco una estrategia muy simple que nos sirve como filtro para elegir entre distintas acciones que nos remuneran con dividendos Vamos entonces a explicar cómo utilizar un método muy sencillo para elegir entre distintas opciones de acciones por dividendos Como mencionamos anteriormente tenemos a Nestlé, McDonald's, Petsicola y Realty Income Aquí al final tenemos la progresión anual del dividendo para estos cuatro valores Cuando nosotros tenemos que elegir entre opciones de inversión por dividendos nos tenemos que enfocar en el crecimiento compuesto de los dividendos o lo que se denomina como CAGR ¿Cómo se calcula el crecimiento compuesto? Pues realmente con una fórmula muy sencilla Vamos a utilizar el ejemplo de Nestlé que es esta primera está en francos suizos Tenemos el dividendo del año 2000 y aquí adelante tenemos el dividendo que estaba vigente para el año 2020 Obviamente ha tenido un crecimiento interesante desde 50 centavos de franco suizo hasta los actuales 2 francos con 70 centavos Lo que nos indica cuando hacemos el cálculo que aquí les estoy señalando es que entre el año 2000 y el año 2020 a lo largo de 20 años el crecimiento compuesto del dividendo ha sido del 440% Está muy bien Pero cuando hacemos el cálculo por ejemplo para este segundo valor que es McDonald's calculado no desde el año 2020 sino desde el año 1999 tenemos que el crecimiento compuesto del dividendo es de 2485% casi 5 veces o más de 5 veces el crecimiento de Nestlé en el caso de Petsicola 659% y en el caso de Realty Incon su crecimiento a lo largo de más de 20 años ha sido del 159% Lo que yo intento que se refleje explicando esto es que muchas personas se quedan en la rentabilidad del dividendo cuando la parte más importante es el cálculo del crecimiento compuesto del dividendo porque lógicamente nos conviene invertir en aquellas acciones que tienen un crecimiento compuesto más elevado entre un 159% y un 2.500% pues yo creo que elegir será un poco más fácil Antes de continuar quiero invitarte a realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en dividendos crecientes Si sientes que con este video de YouTube estás aprendiendo con nosotros imagina todo lo que podrías aprender en términos de fundamentales en términos de criterio y en términos de aprender a utilizar los filtros analíticos para elegir las mejores oportunidades en términos de inversión por dividendos crecientes Si quieres conocer más detalles aquí debajo te dejo un link Lo revisas y si tiene sentido para ti te apuntas y nos vemos dentro Tal como lo acabamos de ver no nos interesa tanto la foto actual que nos ofrece la rentabilidad por dividendo sino que nos interesa entender qué es lo que hay detrás y si ese dividendo es creciente pero además cuál es la tasa compuesta de crecimiento de ese dividendo Aquí tenemos algunos ejemplos de compañías que llevan más de 125 años pagando dividendos pero el hecho es que invertir en acciones que remuneran con dividendos es una manera fantástica para beneficiarnos del poder acumulativo del interés compuesto pero también los dividendos en sí mismos representan un ingreso pasivo que tal como se aprecia en este gráfico llamado el punto de cruce A medida que nosotros construimos una cartera de inversiones enfocada en dividendos lo que estamos invirtiendo es en ingresos y los ingresos provenientes de nuestras inversiones pueden llegar a crecer hasta un punto en el cual se muevan por arriba primero de nuestra línea de gastos y después por arriba de nuestra línea de ingresos activos es decir, que en algún momento podrían llegar a reemplazar nuestro salario nosotros publicamos un video sobre este tema bastante interesante en nuestro canal de finanzas personales llamado Experium Markets aquí debajo te dejo un link para que lo revises y como lo mencioné anteriormente los dividendos son una manera fantástica para beneficiarnos del interés compuesto en este gráfico denominado interés compuesto se aprecia bastante bien qué ocurriría con nuestro dinero si no obtuviésemos rendimiento que es esta parte de color rojo o de color naranja y también se calcula qué es lo que ocurriría con nuestro dinero si obtuviésemos intereses sobre mil dólares invertidos al principio es decir, si solamente ganáramos interés simple y más arriba en la gráfica en esta parte que es de color verde pero más oscuro en la parte superior de la gráfica encontramos el rendimiento que obtendríamos si generamos intereses sobre los intereses que en términos de inversiones con dividendos significa reinvertir los dividendos el interés compuesto explica el efecto acumulativo y el efecto de bola de nieve que tiene sobre nuestro capital reinvertir los dividendos también publicamos un video explicando en qué consiste el interés compuesto en nuestro canal Experium Markets aquí debajo te dejo un link para que lo revises pero tal como se aprecia en este gráfico de interés compuesto la parte de abajo lo que significa la parte roja lo que implica es que nosotros no ganamos rendimiento sobre nuestro dinero y en apariencia en teoría lo que esto significa es que mil dólares invertidos en el momento cero valdrían los mismos mil dólares en el año 20 pero tal como lo explicamos en un video anterior aquí publicado aquí en Invertir Aprendiendo donde explicábamos el fenómeno inflacionario que ahora mismo están descontando los mercados y tal como lo indicamos en el siguiente gráfico 100 mil euros invertidos en el momento cero si tenemos una tasa de inflación anual del 2% estos 100 mil euros después de 40 años se habrán convertido en 45 mil euros esto lo que quiere decir es que si nosotros no generamos rendimientos sobre nuestro dinero nuestro dinero se deteriora pierde valor y pierde poder de compra a lo largo de los años por el efecto de la inflación la única forma de cubrirse de la inflación es a través de las inversiones en el siguiente gráfico se aprecia un poco mejor cuál es el efecto acumulativo y explosivo que tiene a lo largo de los años el interés compuesto y para apreciarlo bastante bien se hace la comparación entre dos gráficas la gráfica de abajo que es lo que obtendríamos por una inversión a interés simple y la gráfica de arriba de color verde que es el resultado que obtendríamos ganando interés compuesto esta zona que se denomina zona de magia que es esta zona de color verde es la zona que nos muestra la gran diferencia entre reinvertir los intereses o simplemente ganar los intereses y retirarlos con los siguientes cálculos podemos apreciar bastante bien cuál es la diferencia a lo largo de 30 años entre invertir 100 euros mensuales 200 euros mensuales 300, 500 o 600 euros mensuales a una tasa o a un rendimiento del 8% o a un rendimiento del 10% observen por ejemplo que si nosotros invertimos 100 euros mensuales a una tasa del 8% a lo largo de 30 años al final de esos 30 años habremos acumulado 146 mil euros pero si hubiésemos ahorrado estos mismos 100 euros pero a una tasa del 10% un 2% más habremos acumulado 215 mil euros o lo que es lo mismo habremos ganado casi 70 mil euros adicionales solamente con un 2% adicional de rendimiento el interés compuesto es fantástico y el mejor amigo del interés compuesto es el largo plazo lo que tenemos que aprender es a ganar cada vez un mayor nivel de interés compuesto por el efecto acumulativo que esto tiene a lo largo de los años y en el siguiente recuadro se aprecia bastante bien cuál es el efecto sobre nuestro capital en el intradía o el efecto diario sobre nuestro capital cuando revisamos la valorización por la volatilidad de los precios y el efecto a través de los años a través del largo plazo sobre nuestro capital ya que estamos reinvirtiendo dividendos el efecto sobre nuestro capital es explosivo es interés compuesto en cambio si nosotros estamos entrando y saliendo del mercado nos quedamos con la volatilidad del mercado no nos ganamos el interés compuesto y esto se aprecia bastante bien en este gráfico denominado la importancia de la constancia por ejemplo si tú inviertes en acciones con dividendos y retiras los dividendos es como las olas del mar siempre llegas o sales o vuelves al mismo punto al punto cero en cambio cuando reinviertes y te mantienes a largo plazo es cuando te beneficias de este gráfico que dice cuando te mantienes construyes capital y tu capital tiene un crecimiento exponencial por el interés compuesto que es la reinversión de dividendos a continuación ofrecemos algunos ejemplos de acciones en los principales sectores pero con los mayores dividendos es un ejemplo fantástico pero a todo esto que es el dividendo esto es lo que muchos de ustedes se tienen que estar preguntando las compañías pueden generar a través de su operación pérdidas o ganancias si los negocios generan beneficios los directivos de esta empresa tienen varias alternativas para utilizar esos beneficios la primera de ellas por ejemplo pagar deuda para reducir el endeudamiento la segunda reinvertir en el crecimiento del negocio y la tercera en la remuneración a sus accionistas a través del dividendo por lo tanto los dividendos son aquella parte de los beneficios que se utilizan para remunerar a los accionistas y esto se puede hacer de dos maneras con dinero en efectivo o en especie que es cuando te pagan el dividendo con más acciones aunque esto es fatal para los inversionistas tal como lo vimos en un ejemplo en el segundo ejercicio de Excel que comentamos al principio no solamente nos interesa la rentabilidad por dividendo sino el crecimiento compuesto de los dividendos a lo largo de los años y aprender a elegir aquellas acciones que tienen un mayor crecimiento compuesto de sus dividendos por ejemplo tenemos el caso de la tecnológica Apple que durante los últimos 8 o 9 años nos ofrece un crecimiento compuesto del 9,73% o está la compañía Broadcom que durante los últimos años desde el 2013 hasta el 2020 nos ofrece un crecimiento compuesto para los dividendos de casi el 49% casi 10% de Apple y casi 49% para Broadcom esto es solamente un detalle porque tenemos que aprender a combinar distintas variables para saber elegir y dentro de estas variables aquí tenemos algunas acciones de dividendos para comprar y para mantener pero observen las casillas que están a este lado de la imagen en el caso de Visa tenemos un gran crecimiento de dividendos crecimiento compuesto CAGR y la segunda variable es una relación de pagos del 26% a esto se le denomina un payout en este caso en Visa es del 26% y también tiene una de las acciones de tecnología financiera más grandes innecesarias esto se podría denominar como una ventaja competitiva para Visa también hacemos la descripción para Mastercard con un crecimiento masivo del dividendo un payout del 25% y una fuerte expansión en los mercados y en el comercio global y para Nike también tenemos un fuerte crecimiento del dividendo una relación de pagos o de payout del 54% el payout es una variable importante y un crecimiento constante de los ingresos y de los beneficios si observan como vamos añadiendo características de calidad que tenemos que aprender a valorar para tomar mejores decisiones de inversión la calidad de nuestras decisiones determina la calidad de nuestros resultados en las inversiones estimados yo entiendo que este video está muy interesante pero no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que tiene que ver con las inversiones y con el trading revísala y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo y del gran valor que allí estamos aportando arroba invertir aprendiendo en Instagram y esto nos lleva al análisis fundamental los dividendos son la consecuencia de fortalezas fundamentales y tal como se observa en la siguiente imagen el análisis fundamental debería incluir variables como las siguientes perspectivas de futuro para la compañía tenemos que determinarlas aprender a determinarlas cuáles son las condiciones económicas que enfrenta y las que está en capacidad de enfrentar tenemos que aprender a realizar un análisis de la industria o de su sector y también aprender a realizar un análisis de la compañía o del negocio y en esto último me quiero concentrar porque cuando realizamos un análisis de la compañía o del negocio deberíamos aprender a revisar las siguientes variables que lo denominamos el círculo virtuoso de una compañía a nivel fundamental analizamos el crecimiento de las ventas que las ventas crecientes deberían traducirse en altos márgenes de generación de free cash flow y esto en altos retornos de capital invertido y esto en una poca necesidad de financiación por lo tanto un bajo endeudamiento y esto producto de un gran foso defensivo que proteja los retornos y esto en un buen capital allocation del CEO o una buena asignación del capital este es el principio del análisis fundamental desde el punto de vista cualitativo pero también tenemos que realizar un análisis muy específico para los dividendos para elegir las mejores acciones por dividendos la primera parte o el primer criterio es el aumento revisar el aumento de los dividendos durante los últimos 10 años esto podría ser un signo de rentabilidad a largo plazo el segundo criterio es que tenga un crecimiento mayor al 5% de sus ganancias esta es una característica de las compañías que son más prósperas y también que tenga un crecimiento compuesto como mínimo del 5% esto es una cobertura eficaz contra la inflación estamos hablando de los ingresos y también que como mínimo tenga una capitalización de mercado de 10 mil millones de dólares o de 10 mil millones de euros que tenga un payout ratio o una relación de pagos menor al 65% un nivel de payout mayor al 65% es una señal de peligro para cualquier compañía que remunere con dividendos y también deberíamos preferir rendimientos por dividendos que se ubiquen entre el 2 o el 5% este es el rango en el que se mueven la mayoría de compañías de calidad fundamental desde el punto de vista del negocio también tenemos que realizar análisis financiero que incluye por ejemplo tendríamos que saber leer un balance general en esta imagen se muestra se puede visualizar bastante bien los distintos componentes de un balance general tenemos que aprender a leer la contabilidad es el idioma de los negocios y dentro del balance en general aprendiendo a leer cada una de sus variables y cada uno de sus conceptos podemos realizar los cálculos de los distintos ratios que como inversionistas nos interesa conocer está el ratio de liquidez el ratio precio-beneficio el ratio de deuda a capital el rendimiento del capital invertido el rendimiento de los activos y la rentabilidad financiera del negocio esta es la radiografía financiera del negocio y en esta imagen podemos observar algunos ejemplos de acciones de dividendos que tienen un payout bajo el payout entre más bajo mejor porque es una representación de la salud financiera de los negocios y tenemos a Apple tenemos a Home Depot tenemos a JM Smoker tenemos a Visa a Mastercard y a Microsoft esto no es un consejo de inversión son solamente algunos ejemplos y aquí vamos a comparar por ejemplo dos compañías del mismo sector de un mismo país y en este caso nos referimos a AT&T y a Verizon que son compañías del sector de las telecomunicaciones en los Estados Unidos vamos por partes rentabilidad por dividendo AT&T 7,46% muy bien Verizon 4,54% también está muy bien pero el de AT&T está muchísimo mejor el Free Cash Flow Payout en este caso lo preferimos menor al 60% o al 65% en el caso de AT&T 53% y Verizon 54% están muy parejos el crecimiento de los dividendos durante los últimos 5 años lo preferimos mayor al 6% en el caso de AT&T ha crecido los últimos 5 años casi el 2% y en el caso de Verizon el 2,19% aquí las dos están muy flojas el historial de dividendos para AT&T es 36 años y para Verizon es 8 años AT&T le gana por goleada la relación deuda a capital preferimos que este ratio sea menor al 60% en el caso de AT&T es del 109% y en el caso de Verizon es del 208% los dos están fatal y en el caso de la comparación ROIC que es la rentabilidad de las inversiones frente al WAC que es el costo de capital necesitamos una rentabilidad de las inversiones superior al costo del capital en el caso de AT&T es menos 5,46% una rentabilidad de las inversiones negativa y en el caso de Verizon es 3,36% Verizon le gana a AT&T siempre que nosotros analicemos acciones por dividendos tenemos que identificar cuáles son los negocios que hay detrás en este caso estamos observando los activos que son propiedad de AT&T como gana su dinero AT&T podemos observar a Time Warner podemos observar Warner Brothers podemos observar también que son dueños de Cartoon Network de HBO de TCM de Cinemats y de otra gran cantidad de negocios que tienen que ver con el entretenimiento esto lo tenemos que tener muy claro cuando analizamos acciones no es un papelito lo que tenemos son negocios los que funcionan y que son los que producen la rentabilidad por dividendo a continuación aquí están todos los ratios que deberíamos aprender a calcular y con los que nos deberíamos familiarizar si nos queremos convertir en inversionistas profesionales lo que estoy mostrando en este momento es el marco conceptual que debe incluir cualquier análisis fundamental de compañías tenemos las herramientas para el análisis intrínseco y tenemos cuál es el método de valoración para llegar a un valor intrínseco de una acción tenemos también incluye los impulsores cuáles son los impulsores de este valor intrínseco los impulsores de la brecha y los impulsores del precio este tipo de análisis y de metodologías lo que intentan es mostrarnos las pepitas de oro aquellas compañías de gran calidad fundamental y que pueden tener a lo largo de los años un dividendo constante y creciente y una gran simplificación de lo que acabamos de ver es cuáles son los distintos factores que afectan el valor intrínseco de las acciones tenemos los activos la productividad de los activos el flujo de caja libre que generan estos activos el riesgo implícito en el que incluyen las compañías al invertir en distintos negocios y la valoración del potencial crecimiento futuro todo esto son conceptos que nos permiten determinar cuál puede ser el valor intrínseco de cualquier negocio y hace poco en invertir aprendiendo publicamos un video llamado el esquema para encontrar buenas inversiones les sugiero revisar este video porque profundizamos un poco más acerca de cómo identificar pepitas de oro aquí debajo te dejaré un link y aquí está una de las variables más importantes desde el punto de vista de la inversión y específicamente de la inversión por dividendos y es la variable flujo de caja o free cash flow el flujo de caja parte del valor contable que se traduce en ventas las ventas en ganancias las ganancias en flujo de efectivo y el flujo de efectivo se transforma en flujo de caja libre al final de cuentas es el flujo de caja libre lo que garantiza que se puedan pagar los dividendos los dividendos desde el punto de vista teórico se pagan con los beneficios desde el punto de vista práctico se pagan con el efectivo estimados perdonen por interrumpirlos pero si te interesa profundizar tus conocimientos sobre estos temas quiero invitar de realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor o de value investing es un entrenamiento a través del cual primero aprendemos a identificar pepitas de oro desde el punto de vista fundamental aprendemos a analizar compañías de gran calidad fundamental para determinar que lo son y al mismo tiempo aprenderemos a invertir en ellas cuando cotizan con descuento invertir en calidad cuando cotizan con descuento esto es inversión en valor si crees que yo te puedo aportar en ese proceso aquí debajo te dejo un link entrenamiento avanzado de value investing revísalo y si tiene sentido para ti nos vemos en los entrenamientos otra manera de ver el estado de flujo de efectivo es su origen que puede ser originada en actividades operativas el core business del negocio se puede originar en actividades de inversión cuando tengo beneficios por las inversiones una compañía que fabrica zapatos e invierte en bolsa y genera dinero en bolsa ese es dinero proveniente de las inversiones y de actividades de financiación que es cuando solicito dinero en efectivo a través de préstamos a los bancos y existe una matriz que se me hace muy interesante y es la matriz de shoulder recuerden que nosotros acabamos de analizar el crecimiento de los dividendos y por qué es importante y en la matriz de shoulder tenemos dos escalas para analizar el crecimiento de los dividendos aquí debajo y la rentabilidad del dividendo hacia este lado observen que las compañías que están más hacia la derecha y hacia arriba son las que tienen al mismo tiempo mayor rentabilidad por dividendo y mayor crecimiento compuesto de los dividendos allí podemos encontrar por ejemplo a Enagaz y Red Eléctrica de España a la compañía Ahold que creo que es alemana Medtronic que es americana y la compañía AVI que también es de los Estados Unidos y hablando de AVI quiero mostrarles este gráfico que nos muestra la comparación entre el precio de cotización de AVI frente a su flujo de caja libre observen que estamos en mínimos históricos para este ratio lo que implica una oportunidad aquí algunos ejemplos de compañías con 63 o 65 años consecutivos aumentando el dividendo y observen que la mayoría de las personas le tienen miedo a las caídas en bolsa porque sienten que esas caídas van a romper incluso por debajo del piso pero es precisamente cuando caen las cotizaciones cuando podemos comprar las acciones con descuento que es lo que Benjamin Graham denominaba margen de seguridad calculo el valor intrínseco que es esta línea de color verde y cuando los precios caen como plomo en medio de una crisis estoy comprando o tengo la oportunidad de comprar acciones de gran calidad fundamental que cotizan con descuento claro cuando yo compro una compañía una acción con un gran descuento en el precio al mismo tiempo estoy comprándola con un gran rendimiento por dividendos porque es la relación dividendo monetario frente al precio de cotización entre más bajo sea el precio de cotización mejor para nosotros por eso es que las crisis son nuestras mejores amigas y aquí quiero mostrar como la situación actual de los mercados y como existe una gran disparidad entre las acciones de crecimiento versus las acciones de valor las de crecimiento son las tecnológicas o las growth y las de valor son las de toda la vida Walmart Pepsi Cola Coca Cola etcétera aquí tenemos otro gráfico comparativo entre las growth y las value y ahora que las compañías tecnológicas llevan ya casi 20 días cayendo y las compañías value llevan 20 días recuperándose parece que los papeles se han invertido aquí algunas acciones defensivas que ahora mismo cotizan con descuento Hormel Foods Kimberly Clark Kellogg Coca Cola Kraft Heinz General Miles Clorox Nestlé observen que la mayoría son alimenticias o de distribución o son minoristas otro ejemplo de compañías que llevan 29 a 33 años consecutivos aumentando el dividendo desde nuestro punto de vista el mejor ETF de dividendos europeos que incluye algunas de las pepitas de oro europeas por dividendos otro ejemplo de acciones por dividendos pero en este caso de acciones tipo rate que son acciones que nos ofrecen exposición al real estate o al sector inmobiliario son compañías que pagan muy buen dividendo pero hay unas muy buenas y otras no tan buenas hay que aprenderlas a analizar aquí ejemplos de compañías con más de 100 años pagando dividendos Colgate Palmolive General Miles Coca Cola compañías canadienses con más de 100 años pagando dividendos Imperial RBC BMO y compañías con 41 a 44 años consecutivos aumentando el dividendo en los Estados Unidos y tres acciones con dividendo para ganar dividendos mensuales no porque lo paguen mensual sino porque la fecha de pago prácticamente me garantiza que cada mes recibiré un dividendo más ejemplos de dividendos compañías con 48 a 49 años consecutivos aumentando el dividendo y 56 a 57 años aquí están aquí están las Ducks of the Dow que son las compañías que pertenecen al índice Dow Jones que mayor rentabilidad por dividendo ofrecen en este momento y también están las Dividend King o las Reyes del Dividendo es una muestra fantástica de pepitas de oro hay que aprender a invertir por dividendos es una manera fantástica de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda 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 solicitar los 15 videos privados pero que son gratis de nuestro curso gratis de bolsa son gratuitos pero estarán disponibles solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con los detalles solicítalo y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico me despido y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau